Hola, buenas noches a todos. Es impresionante la vista que hay desde aquí, de tantísima gente. Y estoy casi en la misma situación que algún político cuando está dando un vítima. Pero yo no pretendo dar ningún vítima. Como es habitual cada año, durante el desarrollo de esta fiesta, realizamos una memoria del año académico que ha terminado. Que en realidad todavía le queda una semana, hasta el día 22. Y nos sirve para ir enumerando tanto las luces como las sombras que hay en el colegio. Como siempre, empezaré mi informe con el alumnado, que es la razón de ser de todo lo que estamos aquí. Como sabéis, hemos tenido algunos problemas en la matriculación, debido a que la demanda es siempre mayor que la oferta. Y no hemos podido atender algunas solicitudes en infartil o en primaria. Por otra parte, también hay algunas familias que han olvidado matricular a sus hijos para el año que viene. Los resultados que han obtenido nuestros alumnos durante este año, en las pruebas de diagnóstico que saben ustedes que se hacen a nivel de todo España, tenemos que decir que son los alumnos de quinto de este año, los alumnos y las alumnas. Y que han sido los mejores resultados de la historia del colegio. De los tres años que llevamos haciéndolo, los alumnos de quinto de este año han superado la media de la sierra, de la provincia de Cádiz y hasta la media de Andalucía. Yo creo que se merecen ese aplauso. Sobre una base de la media de 500, han sacado en lengua 528, en matemática 563, y en conocimiento del medio 542. Todo por encima de la media de la sierra, como sabéis también el clima de convivencia que se vive aquí, incluso hasta esta noche con tantísima gente, es un clima bastante relajado. En cuanto al profesorado, quiero agradecerles públicamente el trabajo que han realizado, que cada año es más intenso por la cantidad de nuevas leyes que se tienen que poner en marcha cada año. Con respecto a la plantilla, tengo que decirles a ustedes que este año perdemos a tres profesoras, que me alegro que la señorita Rocío Pasecu, Carmen Pato y María de Sustobar hayan conseguido el destino que querían en sus localidades. Y por lo tanto, espero que tengan suerte en los futuros destinos. También me alegro que don Domingo Conejo y la señorita Carmen Collado hayan obtenido su destino definitivo aquí, en este colegio. Ya los tenemos aquí para toda la vida, digamos. También vendrán dos nuevas maestras de infantil. No las conocemos todavía personalmente. También espero que continúe la señorita María García Aguilera. También espero contar con don José Miguel en el gabinete de pedagogía terapéutica. Por último, tenemos también cambios en la orientadora del centro. Aunque todavía no sabemos quién será la persona que ocupe ese puesto. A la señorita Solé, a la logopeda, la va a sustituir la señorita Nuria Sánchez, que es una gran profesional y además es conocida por nosotros, desde hace ya bastante tiempo. Este curso también hemos implantado el plan de calidad y mejora de los rendimientos escolares, con el que pretendemos que nuestro alumnado tenga una preparación similar a la de cualquier país europeo. El informe de la inspección que ha valorado los resultados del presente curso nos ha otorgado la calificación de excelente. Acompañada de una felicitación al claustro de profesores por su trabajo. Durante el presente curso hemos alcanzado nuestro objetivo, que era superar la media de Andalucía. Por eso este año no quiero hablar solamente de los que se van o de los que vienen, sino también de la labor continuada de los que llevan aquí muchos años, entre los que me incluyo yo también, realizando una tarea constante diariamente, con sus fallos y con sus aciertos, como todo ser humano, pero que son los que consiguen que el colegio sea cada día mejor, no solo en sus instalaciones, que también, sino también en el clima de trabajo, en los rendimientos de los alumnos y en la fluidez del trato entre el profesorado y la familia. Hemos hecho una inversión bastante fuerte en el proyecto de tecnología de la información, para el presupuesto que tenemos que es más bien escaso. Hemos ampliado el aula de informática de 8 a 26 puestos. Hemos instalado sistemas multimedia en la sala de informática y en el salón de uso múltiple. Y también hemos fabricado tres carros multimedia que son móviles. En cuanto al plan de apoyo a las familias, durante el presente curso, hemos puesto en marcha los tres servicios. El aula matinal, el comedor escolar y las actividades extraescolares. Con esto hemos completado la utilización de la parte trasera del cuartel de la Guardia Civil que se incorporó al colegio ya en tiempo del anterior alcalde. En el aula matinal, María del Carmen Corrales y Rebeca Peña han sido las dos monitores que han atendido una media de 12 niños diariamente entre las 7 y media y las 9 de la mañana. En el comedor, ellas dos, junto con Mariló, Feli, Isabel Gallardo, Isabel Bernal y Eli, han atendido una media de 85 niños comiendo cada día. Y en las actividades extraescolares, Rebeca Peña, Mariló, García y Maru han atendido a otros 75 niños. Estas actividades han generado dos puestos de trabajo a tiempo parcial en el aula matinal. Seis puestos de trabajo en el comedor y tres puestos de trabajo en las actividades extraescolares. En algunos casos, las monitores participan en dos o en tres de estos programas, con lo que el trabajo es ya casi a tiempo completo y además fijo. Como saben ustedes, también hemos continuado con el programa del deporte escolar, en el que Manuel Alpreza y Manu Morales han estado atendiendo a los grupos de alumnos de fútbol, de fútbol y de atletismo. Como sabéis, también se lo curran bastante bien y tengo que recordar que esta actividad es encima gratuita. Estamos trabajando en un proyecto para solicitar la apertura del centro durante las vacaciones. Para ampliar y consolidar este proyecto necesitamos la parte delantera del cuartel. Hay que disponer de instalaciones deportivas si queremos que nos aprueben el proyecto. Y nuestro centro no las tiene. Ese es el principal problema para que nos autoricen el uso y la apertura del centro durante las vacaciones. Hace poco nos enteramos por el periódico que el delegado provincial había visitado al alcalde y que habían quedado en que el ayuntamiento le cedería los terrenos necesarios para construir las instalaciones deportivas que nos faltan. Así que, para no aburrirnos, continuaremos el año que viene batallando en lo mismo. A ver si puedo verlo funcionando antes de que me humile. Como ya vengo diciendo, durante los últimos 20 años. Y nada más. Que pasen ustedes una buena noche.